No estando en las listas de este momento histórico de cambio político, que va a ser muy complicado porque nadie está ocultando nada. Lo que dice el Partido Socialista es falso. Está en el programa del Partido Electoral, están en las centenares de proposiciones y propuestas que ha hecho el Partido Popular a lo largo de ocho años de oposición y sobre todo en sus últimos cuatro. La gente sabe que hay que ser rigurosos en la gestión de gobierno y sabe que quien lo va a hacer, porque es el único que lo puede hacer, es el gobierno de Mariano Rajoy. En el año 1996 el Partido Popular accedía por primera vez al poder y el marco económico-social que se encontraba en José María Aznar era una España que estaba a la cola de Europa, no cumplía ninguno de los criterios de convergencia para entrar en el euro. En el año 98 no solamente es que entramos en ese tren, sino que además fuimos la locomotora. Mariano Rajoy se va a encontrar en una situación similar. Hoy mismo se ha conocido que España ahora mismo estaría en esa situación que se dice de rescate. O sea, necesitaría España ahora mismo un rescate por parte de la Unión Europea. ¿Mariano Rajoy será capaz o podrá, digamos, conseguir ese segundo milagro para España? Va a costar enormes sacrificios y esfuerzos trabajar muy duro, ser muy serios, muy rigurosos, no estar en el alegre despilfarro de los 400 euros por aquí, de la eliminación de los recortes donde no había que hacerlos, de cortar los salarios a los funcionarios, de recortar las pensiones, de congelarlas en algunos casos y si no recortarlas. No, es que lo que hay que hacer es recortar donde hay que recortar. Hay que recordarte otra vez más lo del plan, ¿eh? Lo que había que haber hecho es hacer que llegase el crédito a los bancos, a las pequeñas y medianas empresas, a los ayuntamientos para que pagarán a las pequeñas y medianas empresas a las que adeudan cantidades muy importantes desde hace años. Y una de las propuestas estrella del equipo económico del Partido Popular es muy claro. Para todos los que nos escuchan, que son pequeños empresarios o autónomos, saben que muchas veces cuando facturan tienen que pagar el IVA, aunque no hayan cobrado esa factura. Por lo tanto, están financiando a la empresa y al Estado o a la administración con la que tienen la deuda. Y yo creo que las propuestas que han hecho en este sentido del equipo económico son absolutamente impecables. Y en efecto, las medidas de estímulo económico no es solo el gasto por el gasto que es lo que propone el señor Rubalcaba. El estímulo económico es desencorsetar la economía y desencorsetar fiscalmente a las pequeñas y medianas empresas y al mismo tiempo que se hace un ajuste fiscal y que se hace un ajuste presupuestario, pero al mismo tiempo se está dando oxígeno a los bancos y a las empresas para que puedan prestar a las empresas y para que puedan contratar más gente y para que, disminuyendo el número de parados, se pueda producir un mayor consumo, un saneamiento de un mayor número de empresas. Y eso va a aumentar, paradójicamente, la recaudación, como demostró el Partido Popular en el año 96. Entonces, recuerdo muy bien el debate económico entre Rodrigo Rato y Solves. Cuando Solves dijo que eso que sacó a España del abismo económico del 96 era la cuadratura del círculo. Bueno, pues la cuadratura del círculo hizo, como usted muy bien decía, fue lo que consiguió que España fuese fundador del euro. Bueno, pues don Gustavo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Prevista Digital. Suerte, pues de cara a la cita electoral que esté este domingo para el Partido Popular. Y bueno, enhorabuena una vez más también por este libro. Que me imagino que con todos los acontecimientos y como usted bien decía, que esto no hay que tenerlo como un compartimento estanco, sino que es un proceso evolutivo, me imagino que en breve tendremos también una segunda edición. Cruzamos los dedos. Cruzamos los dedos, sobre todo además contando los acontecimientos últimos en Libia, lo que está pasando en Siria y sobre todo las elecciones en Egipto. Estupendo. Muchísimas gracias. Un placer.